Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Y como no he de alabarte, oh Dios, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí. Y como no he de cantarte, oh Dios, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí, ha sido todo para mí, todo para mí. Cantaré, cantaré, celebraré ante ti, cantaré, cantaré, y era así para alabarte. Cantaré, cantaré, celebraré ante ti, cantaré, cantaré, y era así para alabarte. Desde el principio los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran su majestad. Los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Una vez más los cielos, los cielos proclaman tu gloria, los cielos declaran tu majestad. Última vez los cielos proclaman su gloria Los cielos declaran su majestad Y como no he de alabarte oh Dios Porque ha sido todo para mí Y como no he de cantarte oh Dios Ha sido todo para mí, todo para mí Ha sido todo para mí, todo para mí Cantaré, cantaré, celebraré ante ti Cantaré, cantaré, yo nací para alabarte Cantaré, cantaré, celebraré ante ti Cantaré, cantaré, yo nací para alabarte Cantaré, cantaré, celebraré ante ti Cantaré, cantaré, yo nací para alabarte Cantaré, cantaré, celebraré ante ti Cantaré, cantaré, yo nací para alabarte Amén ¿Cuántos saben esta gran verdad? Yo nací para alabarte ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir Señor, yo nací para alabarte Dígalo fuerte Yo nací para alabarte Amén Vamos a cantar este próximo canto ¿Cuántos quieren que se llene esta casa de él Con la gloria de Dios? Amén Si no está la gloria de Dios aquí en vano venimos Amén, ya hay que enhelar eso Sobre todas las cosas Sálvanos Restauranos Avívanos Oh Dios Una vez más, pídeselo esta noche Sálvanos Sálvanos Restauranos Avívanos Oh Dios ¿Y qué le pedimos? Que se llene tu casa Oh tu gloria Que se llene tu casa Oh Dios Que se llene Que se llene tu casa ¿Con qué? Con tu gloria Que se llene tu casa Oh Dios Sálvanos 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 Restauranos Avívanos Avívanos Que se llene tu casa Que se llene tu casa Oh Dios Que se llene tu casa Que se llene tu casa Oh Dios Amén 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 Al contemplar tu obra en la cruz Tanto amor Tanto amor derramado ¡Míreselo, decíselo!